Bueno, vamos. Vamos a aprovechar que estamos en el otro día de las madres. Si te interesa, te invito a una fiesta que te gustará. ¿Dónde vas a encontrar una orquesta? Que buena te sienta con ganas de cantar. Si me aceptas, te llevaré a esta fiesta la rumba madura de todo el sol. Y podrás apreciar el candente puro, el sol es un sabor de verdad. Y una gente muy sedenta, ven, no te quedes sin bailar. Bueno, aprovecha, bailadora, aprovecha. Se quedó la gente de Colombia. Saludos. Si te interesa, te invito a una fiesta que te gustará. ¿Dónde vas a encontrar una orquesta? Que buena te sienta con ganas de cantar. Si te aceptas, te llevaré a esta fiesta la rumba madura de todo el sol. Y podrás apreciar el candente puro, el sol es un sabor de verdad. Y una gente muy sedenta, ven, no te quedes sin bailar. No te quedes sin bailar. Aprovecha que estamos aquí en el portal con las muleses. ¡No te quedes sin bailar! ¡Miro! No te quedes sin bailar. A los bailadores ahora voy a cantar. No te quedes sin bailar. Ahora, manón, en el piano voy a dejar. No te quedes sin bailar. Manolo la acompaña con la palma, con la clave que dice ¡Vamos a ver! Manolo Navarro en el piano. ¡Limpiacito! ¡Tiro Manolo! ¡Suscríbete! 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 A nosotros nos llama Los Ángeles del portal, ¿ok? Mira cómo dice Churro, churro, churro Churro, churro Manolo Navarro En el piano Te digo que aprovecha Aprovecha A cara Oye Levi ¿Dónde está? Tomala, tomala, tomala Camila Ay, bailador Mira esto Bueno, vámonos, bailador Que ustedes son los que son ¡Cara! ¡Eh! No me quedes sin bailar Aprovecha 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 No me quedes sin bailar No me quedes sin bailar Pero que mira, no te quede Ven conmigo a borrachar No me quedes sin bailar Ahora, ahora, ahora Vengo aquí a cantar No me quedes sin bailar Suavecito Qué bonito Te gusta más No me quedes sin bailar Pero moviendo la cintura De aquí pa' ya, de allá pa' acá No me quedes sin bailar Que yo te canto una bombuna Aguarachá No me quedes sin bailar No me quedes sin bailar ¡Oh yeah! Y te canto bien Y chatá Bueno Llegó Mulense a la cabeza A la cabeza A la cabeza ¡A la cabeza! ¡Camila Mulense! . ¡Dá gloss! Lo que tenemos es sweet, sweet. Ese es el marito. Estamos jugando. Camina, 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 camina. Acá te lo gocen, acá te lo gocen. Y dice. Pa' que lo gocen tú, pa' que lo gocen tú. Pa' que lo gocen tú, pa' que lo gocen tú. Yo sé que a ti te gusta, pa' que lo gocen tú. A ti te gusta el revolucion. Pa' que lo gocen tú, baila bonito. Pa' que lo gocen tú, pero te baila sabrosa. Yo te lo tengo pa' que tú lo bailes, pa' que lo bailes Ay, qué sabroso, pa' que lo bailes Que yo lo canto, pa' que lo bailes Que le tiras de Guamachar, pa' que lo bailes Días de la madre, pa' que lo bailes Ay, yo te digo, pa' que lo bailes Pero que yo me juro, pa' que lo bailes Mira, pa' que lo bailes Que estoy seguro, pa' que lo bailes Que le tiras de Guamachar, pa' que lo bailes Pero que bailes bonito Llegaron los metales Pa' que lo bailes Por allí veo el pirocho El pirocho de Guamachar Bueno, por la baila, por eso Yeah, yeah De, de, de Son canales Camina, camina, pulense, camina Yeah, yeah Mira que fui Sé que tú quieres Guamachar Yo sé que tú quieres Guamachar Pero mira A ti te gusta como le se baila Sé que tú quieres Guamachar Yo sé que tú quieres Guamachar Yo sé que a ti te gusta Esta salsa de verdad Sé que tú quieres Guamachar Yo sé que tú quieres Guamachar Pero que mira con esa buena bonita Mira, mueve tu cintura Sé que tú quieres Guamachar Yo sé que tú quieres Guamachar Yo sé que a ti te gusta Yo sé que tú quieres Guamachar Pero ahora, ahora, ahora Conmigo baila Yo sé que tú quieres Guamachar Y tú no vuelas por aquí Y no vuelas por allí Yo sé que tú quieres Guamachar Ya se logro Pero querrita gozando Yo sé que tú quieres Guamachar Y un beso a la pelotita Guamachar Yo sé que tú quieres Guamachar Échalo, échalo, échalo Yo sé que tú quieres Guamachar 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 ¡Dale, bailador! ¡Milo Alvarado! ¡Milo Alvarado! ¡Muchas felicidades a todas las madres! ¡Y a las que no son tan bien! ¡Verdad que sí! ¡Celebrando días a las madres y a las mamás! ¡Eso es lo que hay! ¡Muchica macho con la mulense! ¡Hito y Javier! ¡Viene el aplauso ahora duro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Deja a ver! ¡Muchica macho!